Personas con discapacidad quienes viven en la región Brunca ya presentaron solicitudes ante el CONACDIS para contar con un asistente personal. Esto luego de que la institución anunciara la graduación de varias personas y que en Pérez Celedón se brindará un taller para la formación de más profesionales. Para ser uno de los beneficiados se tienen que cumplir varios requisitos, entre ellos contar con la ficha que elabora el Instituto Mixo de Ayuda Social, donde se indica la condición de pobreza. Algunas de esas personas ya la tienen. Bueno, los de la aplicación de la FIS ya se venía dando, entonces hasta tener los tres requisitos es que nosotros podíamos empezar a pagar el asistente. Entonces básicamente eso es lo que estamos haciendo, dando la información, cuando dudas. Ya el CONACDIS tiene una serie de solicitudes que tienen que analizar, además de aclarar todas las dudas con respecto al tema. Esta noticia salió en los medios nacionales el fin de semana pasado. Estamos hablando del primer fin de semana de febrero aproximadamente. Y ya inmediatamente, el lunes, ya teníamos un montón de correos y gente llamando constantemente. Entonces tuvimos que, nos hemos dado la tarea de tener la información como a las manos, se les está mandando por correo electrónico también, ¿verdad? Como porque hay que llenar unos formularios, que tenga como los requisitos al alcance, ¿verdad? También la gente se está personando a las oficinas. En la institución tratan de ayudar en todo lo posible para que las personas no tengan que trasladarse hasta Pérez Celedón para el trámite. Pero la idea es que la gente más bien buscar las formas más accesibles, que no todos nos lleguen a la oficina, porque tal vez hay gente que vive muy largo. Tenemos la ventaja de que viene la compañera encargada y que está aquí en Pérez Celedón dando la información, por lo menos a las listas de personas que ya teníamos como verificadas y que sé que hay muchos más. Y posteriormente estaríamos llegando a los otros cantones del sur. En San Isidro, el general se llevó a cabo una chala días atrás sobre este tema, que esperan que también se pueda brindar en otras partes de la zona sur. Seguramente me estoy coordinando con los encargados de organizaciones de los otros cantones. También depende la demanda que tengamos, porque si es poquita la gente, entonces podría de una vez tal vez llegar a algún lugar y nada más irlo a visitar de una vez o sí haríamos una actividad similar. Pero en ese caso sí ya lo estaríamos asumiendo desde lo regional. En el CUNACTIS tendrán que analizar cada caso para determinar quiénes podrán tener el beneficio del asistente personal.